Vamos a tomar, así están comentando. Lo que yo quiero saber es que me saquen de dudas, profesora. Mire, si lo vamos a hablar, vamos a hablar eso un poquito. Mire, a la fecha no hay ningún tratamiento preventivo. ¿Qué quiere decir preventivo? Que prevenga la enfermedad. No hay un tratamiento. Algunas personas dicen que la ivermectina te va a prevenir del coronavirus. Eso es falso. Científicamente no está comprobado. Clínicamente tampoco. En el día a día que yo, por mi trabajo, veo muchas personas que han usado la ivermectina y han confiado en que nunca se van a contagiar. Y lamentablemente están contagiándose. Entonces, ¿qué demuestra ello? Que la ivermectina no es preventivo. El consumo, el uso excesivo de la ivermectina, porque yo veo que lo están tomando, por ejemplo, cada 20 días como un tratamiento. Al final va a causar un daño hepático o un daño al riñón. Sí funciona la ivermectina en un paciente positivo. En un paciente positivo a coronavirus, pero no en todos los pacientes. No todos los pacientes. Recuerden que todos los seres humanos somos un universo muy diferente. Entonces, no todos los seres humanos van a reaccionar igual a un medicamento. Yo puedo reaccionar de forma favorable, como que la otra persona puede reaccionar de una forma desmejorable. O sea, no va a mejorar ni le va a hacer ningún efecto. Entonces, ¿qué pasa si yo uso la ivermectina constantemente? Me va a causar un daño al riñón, un daño hepático. Y una vez que yo sea positivo, una vez que yo sea positivo a este virus, este medicamento no me va a ayudar en nada como tratamiento. Como tratamiento recuperativo. Recuerden que hay un tratamiento, que hay la parte preventiva, la parte recuperativa. Entonces, esto no me va a servir como un tratamiento recuperativo. Entonces, por eso que el MINSA, la Organización Mundial de la Salud, a la fecha, no han dicho que utilicen la ivermectina de forma preventiva. Porque no está comprobado. Porque está comprobado clínicamente de que no previene este virus. Yo siempre digo que las únicas tres formas de prevención es el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Yo utilizo esas tres cosas y tengan la seguridad que no se van a contagiar. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, yo día a día tengo contacto con pacientes positivos. Todos los días. Y no tengo de uno, tengo tres, cuatro, cinco. Imagínense que en un día he tenido contacto con 40 pacientes positivos. ¿Y por qué no me he contagiado? No quiere decir que haya usado la ivermectina, porque no la he usado. ¿Qué me ha prevenido a mí? El uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento que voy a tener de persona a persona y mi lavado de manos constante. Esas tres cosas son las que yo utilizo para prevenir esta enfermedad. Y yo no tengo, o sea, sí corro el riesgo de contagiarme, pero a la fecha, gracias a Dios, no me he contagiado. Solo teniendo estas tres medidas. ¿Contestaba tu pregunta, Lisandro? Licenciada, otra consultita. Últimamente, en los últimos días, tengo entendido que la ivermectina la van a comenzar a dar en forma personal a todo lo que es la región democrática. Por ejemplo, en Hilo van a ir casa por casa a las personas vulnerables y les van a poner la dosis de ivermectina. No sé en qué distrito también de Camaná he visto que han estado yendo, las están pesando y les están dando la dosis de ivermectina. Pero eso lo están dando de forma particular, no lo están dando el Ministerio de Salud. Porque han pedido ayuda para la Marina de Guerra y todo para que les ayude a colocar. Entonces, yo a mi familia les he dicho que no. Hasta incluso tengo una prima que es médico, y ella es médico, le ha dado a toda su familia. Y yo le he dicho, porque yo acá tengo un tío, mi tío me dijo, dice que tome, no tío, le digo, tú no puedes tomar, porque muy aparte, tú eres diabético y no puedes tomar. Y así, o sea, pero hay médicos que dicen que sí. Entonces, a veces yo me refuto, peleo con los médicos, le digo, pero ¿cómo usted puede recomendar si no está 100% comprobado? O sea, es un, ¿cómo se puede decir? Enfrentamiento que hay, entre que sí, entre que no, entre los mismos médicos que nos hacen dudar a los pacientes, ¿no? En este caso. Bueno, como les digo, este, el Ministerio de Salud. Es más, profesora, lo que he visto es que todavía ni siquiera están comprando de la farmacia, están comprando de los veterinarios, que son exclusivamente para usar para los animales. Entonces, eso, y es más, todavía, una persona a mí me ha dicho que ha tomado hasta 4 ml, hasta 3 ml, y dice que todavía no es posible. No te escuché en la última parte, tomó hasta 4 ml, ¿sí? ML. Sí, mililitros. Bueno, no le ha hecho ningún efecto. Eso es posible, profesora. Bueno, la ivermectina, la ivermectina es un antiparasitario, que usualmente lo utilizan. Pero ni siquiera ha tomado de la farmacia, sino ha tomado de, sí, de lo que se utiliza para los animales, de un veterinario. Ya, usualmente este medicamento se utiliza en los caballos, ya, mayormente lo han utilizado, se utiliza en los caballos, siempre se utiliza en los caballos. Como uso, como medicamento para, de uso, de uso a los seres humanos, ha sido muy poca su medicación. Más ha sido de uso veterinario, ¿no? Para el uso de los caballos. Entonces, la composición de la ivermectina con la composición, ivermectina para animales y la composición para ivermectina para seres humanos no es la misma. Entonces, yo creo que más que, ahorita el Ministerio de Salud no respalda el uso de la ivermectina. Nosotros, como Ministerio de Salud, que es el interrector de la salud aquí en el Perú, no respalda el uso de la ivermectina. Que los médicos lo puedan indicar, creo que ya es criterio de cada uno. Particularmente, yo, me baso en los criterios que dice el Ministerio de Salud, a los cuales sí están funcionando. Particularmente, el Ministerio de Salud no va a ir casa por casa a dar la ivermectina como tratamiento preventivo. El uso de la ivermectina es hasta 80 gotas. Se da una gota por kilo de peso. Si yo peso 90 kilos, no quiere decir que me van a dar 90 gotas. El tratamiento solamente es hasta 80 kilos por kilo de gota. Es hasta 80 kilos. Hasta 80 gotas. Entonces, no sé por qué algunos médicos están utilizándolo de forma preventiva. Yo lo estoy viviendo, o sea, yo lo veo día a día y no previene. En las dos últimas semanas hemos encontrado, yo he encontrado dos médicos, dos médicos que han utilizado la ivermectina y se han contagiado. Entonces, nada más me demuestra de que la ivermectina no es preventiva. Como yo les dije en la clase pasada, vaya quien vaya, no lo utilice. Verdaderamente, en el momento que ustedes lo necesiten, no van a poder utilizar. ¿Alguna otra pregunta? No, una pregunta. Una pregunta. ¿Increvención no te puede vivir nada? O sea, no. ¿Cómo no se puede entrenar? No te entiendo. ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Puedes repetir tu pregunta? Entonces, habla una sola, por favor. A ver, Ana, Anayeli, dime. Ya, mis, buenos días. Mis, una pregunta sobre el dióxido de cloro. Bueno, por acá se está rumoreando que el dióxido de cloro ayuda a oxigenar la sangre. Pero, ¿es tóxico consumirlo para nuestro cuerpo, nuestro organismo? Porque he visto que se está difundiendo mucho eso. Hasta en las redes sociales están publicando que el dióxido de cloro es la cura para el virus, para el COVID. Y me dijeron, me preguntaron a mí, ¿no? Si tú dices que no es bueno para el cuerpo, ¿por qué es tóxico? Me dijo así. ¿Qué daños causa en el sistema? Profesora, buenos días. Profesora, el dióxido de cloro, hasta donde tengo entendido, es un desinfectante. Así lo había escuchado en la televisión. Que se usa para desinfectar, por eso no se puede, no se debería consumir. Exacto, Miss. Y lo están difundiendo como decir que es la cura para el virus. Bueno, lo toman como dióxido de cloro, como si fuera el cloro mismo. Ya. Pero entiendo, es cloro. Puede tener, este, como les digo, puede tener una composición de cloro, sí lo puede tener. Pero no es una, no va a tener una concentración tóxica de cloro, ¿no? Lo único que no, no ayuda a prevenir, como les digo, hasta. Hasta ahorita, no hay nada que prevenga. Lo que sí puede es ayudar a oxigenar la sangre, la circulación de la sangre. Eso sí. Pero, que ayude a prevenir, como les digo, solo son tres cosas que nos van a ayudar a prevenir este virus. La, el lavado de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social. Entonces, pues nada más eso, ¿no? Nada más. También podría venir a hacer también la buena alimentación para poder fortalecer nuestro sistema inmune. Porque yo tengo la experiencia de una muy buena amiga, que pese a que ella ha estado, bueno, lamentablemente tuvo el contagio y no duró ni 10 días. ¿Por qué? Porque su sistema inmune era bajo, ¿no? Y por tanta concentración de medicamentos tan fuertes, no duró acá internada ni 8 días que murió. Entonces, yo creo, o sea, los protocolos establecidos, cuando uno sale, pero también la alimentación también sobre todo. Mucho influye también la alimentación, la buena alimentación, ¿no? Si yo soy una persona, estaba leyendo un artículo, que el 86% de los fallecidos aquí en el Perú han sido obesos. Entonces, una persona obesa es un factor de riesgo para todo, no solamente para este virus, es un factor de riesgo para un infarto, para un, para diabetes, para un ACV, para tantas cosas. Entonces, este, aquí está influyendo mucho la buena alimentación, ¿no? Una buena, yo puedo comer todo, pero dentro de ese todo no hay una buena concentración de alimentos, ¿no? No como verduras, no como mis proteínas, no como las frutas. Entonces, de eso depende. El cloro es altamente irritante cuando se trata de mucosas. Entonces, el contacto de este elemento afecta a la garganta y genera tos excesivo y por consiguiente irritación en las víctimas. Claro, ese es el cloro, pero cuando tienes un cloro concentrado, como la lejía, eso va a causar el cloro. Yo les voy a decir por experiencia propia, yo sí estoy tomando el hidróxido de cloro, pero no como un tratamiento preventivo, porque preventivo no lo es, y eso lo tengo bien claro. Pero sí que me ayuda a mejorar mi oxigenación de la sangre. Como tratamiento preventivo, no lo estoy tomando claramente, ni tampoco lo tomo. O sea, ¿qué hago? A ver, les voy a enseñar dónde lo tengo. Bueno, lo tengo en este spray, es este spray, y lo único que hago es esto. Solamente hago un espasmo, lo muevo y lo boto, no lo tomo. Bueno, yo lo único que hago es espasmo, son enjuagues bucales del hidróxido de cloro. No lo estoy consumiendo. ¿Qué quiere decir al hacer un enjuague bucal? Esto, este cloro, no, esta, la dosis mínima que yo voy a tomar, se va a adherir a mis mucosas y luego va a ser ingresar a mi organismo. Pero no quiere decir que con esto yo me voy a intoxicar o me voy a morir, porque son mínimas dosis concentradas. Como les digo, no lo estoy tomando como un tratamiento preventivo, porque eso lo tengo bien claro. Pero sí para que ayude a oxigenar mi sangre. Simplemente es para que ayude a mejorar la oxigenación de mi sangre. ¿Por qué? Porque mi carga viral es elevada. Yo en cualquier momento me voy a contagiar. Eso lo tengo bien claro también. ¿Por qué? Porque yo, por el constante contacto que yo tengo con los pacientes, ¿no? Entonces quiere decir que mi carga viral es elevada. Lo que yo necesito es descansar unos 15 días, donde va toda mi carga viral y yo pueda ingresar nuevamente al trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Me hizo una pregunta. Sí. Digamos, te dio el coronavirus, el COVID, te diagnosticaron y te puede volver a dar. O sea, ya te has recuperado, ya te puede volver a dar. Algunos científicos dicen de que no. Algunos escritos dicen de que no. Pero se está viendo en el día a día de que sí hay un nuevo rebrote, ¿no? De que están nuevamente ingresando, de que están nuevamente contagiándose. Contagiándose. ¿No? Ya. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Para empezar con la exposición. Mis, ¿qué pasa con los cuerpos que fallecen de COVID? Que yo escucho que lo tienen ahí guardado. Eso es falso. No los tienen ahí guardados. Eso es totalmente falso. Yo creo que, ¿cómo les digo? La prensa saca lo que quiere sacar. Particularmente aquí en Camaná no hay una prensa. Son simplemente comunicadores sociales que hablan lo que quieren y lo que creen. Sin tener conocimiento de las cosas. Y su ignorancia, porque eso sí es ignorante. Su ignorancia hace que otras personas ignorantes también crean en ellos. En los hospitales grandes, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Norioa Delgado. No muere uno. No mueren dos. Mueren veinte, treinta al día. Pueden morir, ¿no? Hasta diez, veinte, treinta al día. Pero, ¿qué pasa? Los llevan a un lugar, a un ambiente donde están los cadáveres. Entonces, tienen que esperar a que venga la funeraria. Solamente, según el protocolo de atención, solamente nos dan hasta dos horas para enterrarlos o cremarlos. En este caso, aquí están quemándolos, enterrándolos, porque el único crematorio que hay en Arequipa no se da abasto. Entonces, solamente dan hasta dos horas para enterrarlo o cremarlo. Y el familiar tiene veinte minutos, me parece, para despedirse de él, pero a una distancia. No es como un fallecido normal, ¿no? Donde se va a acercar. Pero no solamente eso es en este tipo de virus. Es con pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes de enfermedades endémicas. Por ejemplo, aquí solamente son, les dan veinte minutos en un distanciamiento. Obvio que con el uso de sus EPPs, los adecuados, y se despiden. Y de ahí los llevan a enterrar, a una parte del cementerio que es alejada, y los entierran ahí. ¿Alguna otra pregunta? No hay velorio. No existe un velorio para un paciente de coronavirus. El paciente se entierra, tiene hasta dos horas para ser enterrado. No existe un velorio. Bueno, en esa parte sí, es verdad, porque mi amiga que falleció, falleció a las dos y tanto de la tarde, y a las tres y media ya estaba enterrado, o sea, ¿no? En un área restringida. No me dijeron exactamente qué cantidad de personas, pero como yo era la única, con dos personas más que me acompañaron, nada más. Pero todo eso, sí, rápido, y lo encofran bien. Bueno, yo vi que el cajón estaba bien encojonado, todo, mediante los protocolos que tenía. Lo que sí me gustó fue que hay un apoyo del mismo hospital, ¿no? Las psicólogas. Bueno, a mí fue mi amiga, sí, me afectó, porque nunca he estado preparada para eso. No pensé que esto iba a desencadenar en eso, ¿no? Pero sí, sí me dice que hay bastante apoyo, ¿no? Este, y el entierro es rápido. O sea, no es, y en parte yo creo que sería mejor, ¿no? Lo que sí, licenciada, una consultita. Me dijeron que sus artículos personales, todito eso va dentro del cajón con ella. Sí. Ay, ya, porque como ella es de Venezuela, sus familias estaban diciendo el teléfono, ¿no? Porque hay conversaciones, fotos, todo esto. Esos artículos están contaminados, no pueden darse a ningún familiar. Eso va dentro del cajón porque también está, es parte contaminada. Bueno, pero lo más curioso es que hasta ahorita su teléfono suena. Hasta ahorita su teléfono suena. Ah, bueno. No sabría decirte, pero este, no, no, eso no va, eso no se le entrega al familiar. Por eso es que siempre se le dice, el paciente debe ingresar sin teléfono, sin artículos personales. Sí, porque eso no se le entrega. Y en este caso, licenciada, si yo pasara los siete días sin ningún síntoma, no puedo. Pero, por ejemplo, si es que, bueno, Dios no quiera presentar algún síntoma al quinto o sexto día porque yo he entrado dentro del área de hospitalización COVID para poder reconocer que es el cuerpo de mi amiga, ¿no? Exactamente es la persona que ha fallecido porque es una persona extranjera. No era de acá, no tiene familia acá. Pero he entrado con todas las medidas de protección, o sea, no que me han dado ahí en el hospital, ¿no? Como andilón, guantes, mascarilla, protector facial. No, he estado a más de metro y medio de ella, solamente la he estado mirando nada más, ¿no? Pero no tengo riesgo de contagiarme en todo caso. No, porque hasta ahorita sí, bueno, no estoy saliendo mucho de mi casa, más me estoy guardando, no estoy saliendo, ¿no? Estoy tomando cosas más sanas. No tienes riesgo de contagiarte porque tú has mantenido la distancia y has usado la mascarilla. No has tocado ningún ambiente, has utilizado el guante, el guante te ha protegido de que tú puedas haber tocado y que esa, lo que has tocado, o si tú hubiera contagiado y te hubieras llevado ese artículo a tu cara, a tus ojos, o a tu nariz, o a tu boca. O sea, no hay ninguna probabilidad. Pasan cinco, seis, siete días, diez días que ya me contaste. No. Pasados los siete días, no. Y en el caso de las personas que han estado con ella cerca, o sea, por ejemplo, la vivienda, porque ella vivía con otras amigas más allá en Chala, ellas, bueno, han salido su plan negativo, han estado en cuarentena, que les llaman la cuarentena domiciliaria. Tampoco tienen probabilidad de contagiarse, porque dentro de ellas hay un menor de edad, de necesito de nacido. Eso depende del tipo de contacto que han tenido. No todas las personas son contactos directos, eso tengan en cuenta. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Ya. Bueno, en marzo del 2020 salió una resolución. Salió la resolución 193, 139, ¿no? El 30 de marzo, que es la, perdón, la salió la 139. Un ratito, que cargue. Acá tenías. Les estuve preparando unas diapositivas, pero la verdad, este, pienso que es mejor leer la norma técnica. ¿Dónde está, dos cuarenta, dos setenta? Aquí está, aquí está, vamos a compartir pantalla. En marzo, en el mes de marzo, exactamente el 29 de marzo del 2020 sale la resolución ministerial a 139-2020, de Minsa, donde son, esta es la norma con la que íbamos, con la que se estuvo trabajando acerca del coronavirus, ¿no? Dice que este documento como prevención y atención de personas afectadas por COVID en el Perú, que forma parte integrante del presupuesto ministerial, ¿no? Donde deja sin efecto la 084, ¿no? Anteriormente a la 193 está la 084, que también era la atención y manejo clínico de casos COVID, ¿no? En el mes de, a ver un momentito aquí. En el mes de, esta, la última norma técnica con la que estamos trabajando es la 375, que es, que sale el 9 de junio del 2020, que es la 375, que, donde indica, deja aprobar el documento técnico manejo ambulatorio de personas afectadas por COVID en el Perú, que forma parte integrante de la presente resolución ministerial, ¿no? Que deja sin efecto la norma 193, modificada en la resolución es la 209, la 240 y la 270. Son las modificatorias que han habido. Entonces, actualmente la norma vigente es la norma, la 375, como ven aquí, 375-2020-Minsa. Es la, el Minsa, recuerden, que es el único ente rector de la salud aquí en el Perú. ¿Qué quiere decir el ente rector? Por favor, es más, es salud. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales se basan a estos protocolos, se basan en esta resolución. Nosotros somos quienes, sí, como que comandamos este, este, esta, este virus, ¿ya? En el Perú. Somos los entes, ¿ya? ¿Qué quiere, vamos a ver un poco, vamos a ver un poco de los antecedentes, ¿ya? Están, están compartiendo la pantalla, ¿lo pueden ver? Sí, mes. Ya. Dice que los primeros casos reportados de COVID correspondían a 44 pacientes con neumonía etiológica desconocida procedentes de la ciudad de Wuhan, provincia de Huawei, China. Quienes indicaron síntomas entre el 31 de diciembre del 2019 y el 3 de enero del 2020. El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas identificaron y aislaron un nuevo serotipo de coronavirus, cuya secuencia genética fue puesta a disposición de nivel internacional para el uso de métodos diagnósticos específicos. El 13 de enero, en Tailandia, notificó el primer caso confirmado importado de COVID-19. Una semana después, Japón, la República de Corea, confirmaron sus primeros casos importados. Dos y siete días después del caso confirmado, identificado en Tailandia, respectivamente. O sea, ya no era solamente en Wuhan, sino ya se van dando cuenta que ya fue a otros lugares, a otros países. Los primeros casos importados en las Américas fueron notificados en los Estados Unidos y Canadá entre el 23 y el 27 de enero, respectivamente. A fines de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Emergencia de salud pública. ¿Qué quiere decir emergencia de salud pública? Que ya no es solamente a una familia, sino ya es a toda la comunidad, ¿no? Por eso es salud pública. El 6 de marzo del 2020, se confirmó el primer caso importado de COVID-19 en el Perú. Es nuestro primer caso cero, como se dice, ¿no? Corresponde a un paciente varón de 25 años con una infección respiratoria leve con antecedente de viaje a diferentes países de Europa dentro de los últimos 14 días previos a inicios del síndrome. Esa es una parte de la historia clínica, ¿no? El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID había alcanzado niveles de diseminación a nivel mundial compatibles con una pandemia. En el Perú, hasta el 31 de mayo del presente año, se han notificado 164.476 casos confirmados, los cuales han fallecido 4.506 y se han recuperado 67.208 personas, ¿no? Eso es hasta el 31 de mayo. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? El objetivo de esta norma va a ser establecer los procedimientos para el manejo ambulatorio de los casos leves y de COVID-19. Ustedes, como estudiantes de la salud, es importante que sepan esta norma, al menos que tengan conocimiento de la existencia y puedan leerla. ¿Por qué? ¿Qué tal si alguno de ustedes se contagia? ¿Con qué argumento ustedes pueden reclamar una atención? ¿Pueden reclamar en un establecimiento de salud si no tienen conocimiento de? Teniendo conocimiento de ello, ustedes sí pueden reclamar una atención, pueden reclamar una adecuada atención, ¿ya? En el ámbito de la aplicación, el presente documento técnico es de aplicación obligatoria en los institutos prestadores de servicios, las llamadas IPRES, ¿no? Públicas del Ministerio de Salud a través de las Direcciones Redes Integradas de Salud, IRIS, de los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de las direzas. Gerencias regionales de salud a las que hagan asuntos de los gobiernos locales, desde el Seguro Social, las Sanidades, las Fuerzas Armadas y Policiales, así como las IPRES privadas. Es lo que les decía, ¿no? Esta norma va a funcionar en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, a nivel nacional. Aquí vemos la base legal, ¿no? De acuerdo a la base legal. Aquí. Vamos a ver unas cuantas definiciones de esta norma, ¿ya? ¿Qué es un aislamiento domiciliar? Ahí vamos a ver. Procedimiento por el cual una persona con síntomas, o sea, una persona sintomática, restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día yo, 7 de agosto, inicio mis síntomas. 7 de agosto, inicio síntomas, ¿no? ¿Cómo qué? Fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Voy al establecimiento de salud y me toman la prueba. Voy al establecimiento de salud de acá seis días. O sea, digamos siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. El día 13 de agosto yo voy al establecimiento de salud y me tomo una prueba y me sale positiva. Al momento de llenado de la ficha, porque es una ficha la que se toma, me dicen, ¿no? Inicio los síntomas hace siete días, hace seis días. Siete de mayo, siete de agosto. Entonces, mi prueba sale positiva. Entonces, a partir, nosotros, a partir de esa fecha, yo tengo que cumplir un aislamiento de 15 días. Que me dice aislamiento domiciliario. El aislamiento domiciliario en un paciente sin complicaciones es el único tratamiento, ¿ya? Casos sospechosos. De acuerdo a la alerta epidemiológica vigente. Ahorita vamos a ver las alertas epidemiológicas vigentes, ¿ya? La última creo que, si no me equivoco, es la 19. Un caso sospechoso leve. Todo caso sospechoso a COVID que tiene al menos dos de los siguientes síntomas. Tos. Es un síntoma. Malestar general. Dolor de garganta. Fiebre. Congestión nasal. En caso leve no requiere hospitalización. Se indica el aislamiento domiciliario o un centro de aislamiento temporal y se realiza el seguimiento clínico, ¿no? De repente solamente tengo la tos, el dolor de la garganta y no necesito ser hospitalizada. Me van a dar un paracetamol para mi malestar, el dolor de cabeza que yo pueda tener. Y mi tratamiento va a ser el aislamiento domiciliario. ¿No? Otra. Contacto directo. Esto, este, eso sí van a tenerlo en cuenta mucho porque hay mucho, mucha, muchas formas de entender lo que es un contacto directo. Incluye cualquiera de las siguientes situaciones ante un caso confirmado. Uno, persona que comparte o compartió o el mismo ambiente de un caso confirmado de infección por COVID en una distancia menor de un metro y medio, incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, asilos, centros penitenciarios y otros. O sea, ¿qué pasa? Yo no he mantenido la distancia entre mi hermano y yo. Mi hermano, yo salgo positiva. Yo, por decir, duermo en la misma habitación que mi hermano. Mi hermano ya es mi primer contacto directo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado por infección por COVID. Dos, personal de salud que no ha usado el equipo de protección personal o no ha aplicado el protocolo para colocarse. O sea, el uso adecuado de los EPPs. Quitarse o desecharse el EPP durante la evaluación de un caso confirmado por COVID. Muchas veces, ¿qué se ha visto? El personal de salud sí lo usa. Me lo puedo colocar bien. Me utilizo excelente el EPP. ¿Dónde vienen los errores? En el retiro. En el retiro de los EPPs. Ahí es donde viene el error. De la... Donde yo me puedo contagiar. Cuando me voy a retirar el EPP. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Está claro, Miss? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Miss, buenos días. Buenos días. Miss, una pregunta. Yo tuve un caso de un vecino cerca que su mamá del caballero tenía COVID. Y vivía en el mismo cuarto. Pero cuando el caballero se sacó la prueba, salió negativo. Pero su mamá sí salió positivo. Ahora que usted me dice que si está en el mismo cuarto, en el mismo... O sea, como usted dijo, que si tanto el hermano como el contagiado estén en el mismo cuarto, son la primera... Como que el primer contagiado. ¿Por qué hay casos en que duermen en el mismo cuarto, pero no está el otro contagiado? Ah, ya. Porque de repente al momento de tomar la prueba, la persona no ha creado la cantidad suficiente de anticuerpos. Hay un tiempo para la prueba, de la toma de la prueba. Hay un tiempo. Yo no es que hoy día ella salga positivo y a mi hermana no le van a tomar hoy día mismo el que es para ver el resultado. Hay que esperar de cuatro a cinco días para que la persona, el contacto directo, cree la cantidad de anticuerpos para que pueda ser detectado este virus. Continuamos. Cuarentena. Procedimiento por el cual una persona sin síntomas, contacto directo de un caso confirmado, restringe el desplazamiento fuera de su vivienda por catorce días a partir del último día de la exposición de casos. En este caso, la cuarentena es tanto para el... El aislamiento es para el paciente positivo. El aislamiento es para el paciente positivo. La cuarentena se llama cuarentena a la persona que tiene el contacto directo con el paciente positivo. Va a cumplir un aislamiento, va a cumplir una cuarentena de catorce días, ¿ya? Hasta de la fecha de contacto con el paciente positivo. ¿Qué quiere decir? Si yo, hoy día, 7 de agosto, hoy día soy positivo, mi hermano tiene que cumplir un aislamiento, una cuarentena de catorce días, porque es un paciente sospechoso, sospechoso a coronavirus, ¿ya? El distanciamiento físico. Es un conjunto de medidas para el control de infecciones. El objetivo del distanciamiento físico es reducir las posibilidades de contacto entre las personas infectadas y no infectadas. Con la finalidad de minimizar la transmisión de enfermedades e infecciones. Factores de riesgo. Características de pacientes asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma? Características clínicas del paciente que indican que requiere atención médica inmediata, como sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Desorientación o confusión. Fiebre. Temperatura mayor de 38 grados. Persistente por más de dos días. Dolor en el pecho. Coloración azul en los labios, que se va a llamar cianosis. Saturación de oxígeno menor al 95%. Seguimiento clínico. Actividades dirigidas a conocer la evolución clínica en caso de identificar precozmente signos de alarma. Identificar la aparición de signos y síntomas respiratorios en contactos directos de caso de COVID. El seguimiento clínico a distancia. El seguimiento clínico es la actividad que va a realizar la parte médica a un paciente positivo. El seguimiento clínico presencial va a ser las visitas domiciliarias que va a hacer el personal de salud a los casos leves. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para COVID? Se han identificado factores de riesgo individuales asociados al desarrollo de las complicaciones relacionadas a COVID. ¿Qué van a ser la edad? 65 años a más va a ser un factor de riesgo. O la presencia de comorbilidades. ¿Cuáles van a ser las comorbilidades? Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. En caso de, en un caso de leve de coronavirus, la presencia de factores de riesgo determina un seguimiento más cercano y un monitoreo más riguroso con el fin de identificar oportunamente la presencia de signos de alarma o el inicio de una complicación. Los signos de alarma para COVID. ¿Cuáles van a ser los signos de alarma? Van a ser la sensación de falta de aire o dificultad para respirar. Desorientación o confusión. Fiebre. Temperatura mayor de 38 grados persistente por más de dos días. Dolor en el pecho. Coloración azul en los labios. Va a ser la cianosis. Una saturación de oxígeno menor a 95%. De cualquier signo de alarma, el paciente debe ser inmediatamente derivado a un establecimiento de salud para su atención médica. Entonces, eso siempre tengan presente, ¿no? Estos signos de alarma. ¿No? La sensación de la falta de aire o dificultad para respirar. Desorientación o confusión. La fiebre, que va a ser característico, mayor de 38 grados. El dolor en el pecho. La saturación. ¿Cómo va a ver? La sensación de falta de aire, la saturación de oxígeno va a ser menor. No de 95%. El diagnóstico. En el escenario de la transmisión comunitaria de COVID es necesario implementar el abordaje y diagnóstico sindrómico, basado fundamentalmente en los antecedentes epidemiológicos y características clínicas del paciente. Lo cual es importante para iniciar el manejo correspondiente. El diagnóstico sindrómico temprano y el manejo oportuno en los casos de COVID evitan las complicaciones y reducen la morbilidad e inmortalidad asociada. El inicio del tratamiento se sustenta en el diagnóstico sindrómico. Las pruebas de laboratorio solo complementan el diagnóstico y permiten la confirmación o descarte de los casos. La confirmación clínica de COVID permite determinar el nivel de severidad de los casos. Así como la definición del lugar más adecuado para su manejo, sea este en el domicilio, centros de aislamiento temporal o la sala de hospitalización y área de cuidados críticos. En un caso leve, toda persona con infección respiratoria aguda, compatible con COVID-19, que tiene al menos dos de los siguientes signos y síntomas, que van a ser tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Se describen los siguientes síntomas como alteraciones en el gusto, van a perder el gusto, alteraciones en el olfato, también va a haber, también va a haber diarrea. Hay pacientes que solo presentan diarrea, no presentan otro síntoma. Entonces también es parte B, ¿no? Los casos de COVID pueden ser indicados en los establecimientos de salud, en los diferentes niveles de atención. Los casos leves no requieren hospitalización. Hospitalización se maneja ambulatoriamente, se indica aislamiento domiciliario o el aislamiento en un centro temporal, ¿no? En los casos leves sin factores de riesgo se realiza un seguimiento a distancia, mientras que en los casos leves con factores de riesgo se realiza un seguimiento a distancia y presencial. Aquí vamos a ver los tratamientos específicos. Al momento no se evidencia a partir de ensayos clínicos aleatorizados que permitan recomendar tratamientos específicos para pacientes con infección al COVID, ¿no? A pesar de ello, tanto el Instituto Nacional de la Salud como la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias de la Salud Pública, como el Salud a través del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud e Investigación, han venido realizando revisiones sistemáticas rápidas sobre intervenciones farmacológicas para COVID, las cuales han sido evaluadas y discutidas por un grupo de trabajo, ¿no? Luego de una discusión se ha llegado a esto, ¿no? Casos leves con factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que habíamos hablado? ¿Qué factores de riesgo habíamos hablado? ¿Qué factores de riesgo habíamos hablado? Profesora, uno era de enfermedades preexistentes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la diabetes es una de ellas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Obesidad. Muy bien. ¿Qué más? Uno más, dime. En las... En las... En las... Entonces, dice que en los casos leves de COVID con factores de riesgo, se va a dar la ivermectina, ¿no? Hasta 20 microgotas por kilo de peso. Hasta 200 microgotas. ¿Qué quiere decir? Una gota por kilo de peso. Dosis única. Ya, solamente es dosis única. La hidroxocloroquina ya ha sido suspendida en la alerta 19. La hidroxocloroquina ya ha sido suspendida. ¿Por qué? Porque causa en los pacientes bradicardia. O sea, va a bajar la frecuencia cardíaca que puede producir un infarto. Entonces, la hidroxocloroquina ya no está recomendada como un tratamiento para COVID. Aquí vemos que el tratamiento antimicrobiano y asociado y otros es el antibiótico de manera rutinaria, los antiinflamatorios, no esteroides, los corticosteroides, los anticoagulantes orales ni parenterales. Ya, más que todo este tratamiento antimicrobiano es para los casos cuando el coronavirus ya ha sido complicado por una neumonía. Ya, entonces ahí sí se va a utilizar los antimicrobianos y todos estos medicamentos que nos están indicando. La oxígeno-terapia. Una de las complicaciones más importantes que puede presentar los casos de COVID es la hipoxemia. Ya, la falta de respiración, la falta de aire. La hipoxemia se puede detectar a través de la medicación periódica de la saturación de oxígeno en sangre a través de la oximetría de pulso. Lo cual se debe monitorear ambulatoriamente en todos los casos leves de COVID, especialmente en aquellos que presenten factores de riesgo. A nivel del mar, la saturación de oxígeno normal medida a través de la oximetría es de 95 al 100%. Nosotros, por ejemplo, que estamos a Camaná, al mismo nivel del mar, nuestra saturación de oxígeno debe ser de 95 al 100%. Un nivel de saturación igual o menor al 93% indica la necesidad de iniciar la oxigeno-terapia y realizar la referencia inmediata a un establecimiento de salud que cuente con hospitalización. El objetivo del tratamiento para la oxigeno-terapia mientras se realiza la derivación del paciente es mantener la saturación de oxígeno entre el 93 y el 96% en los pacientes sin enfermedades pulmonares crónicas. O sea, es el inicio, ¿no? Los establecimientos de salud de primer nivel que atienden casos de COVID, así como los centros de aislamiento temporal y seguimiento, deben contar con la disponibilidad de oxígeno. Eso es lo que siempre debe de haber. Aquí, establecimientos de salud. Todos los establecimientos de salud deberán implementar áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención de casos de COVID con el objetivo de reducir la transmisión de virus y garantizar la atención adecuada de los casos. En los establecimientos del primer nivel de atención que cuenten con médicos, se podrá realizar la atención de los casos leves de COVID de acuerdo a las siguientes consideraciones. Al ingreso al establecimiento, se debe de entregar una mascarilla quirúrgica descartable al usuario y su acompañante. Brindar alcohol gel para la higiene de manos. Si presenta síntomas respiratorios, dirigirlo al área de triaje diferenciado y atención a pacientes con enfermedades de infección respiratoria aguda. En el triaje diferenciado, un profesional de la salud aplica las definiciones epidemiológicas, detecta rápidamente a los casos sospechosos de COVID y deriva a los otros casos en las áreas correspondientes del establecimiento de salud. Si el paciente presenta signos de alarma o presenta un cuadro moderado o severo, coordinar, ¿no? Bueno, en este caso es el SAMU, que eso hay en Lima. El médico responsable de la atención confirma la definición del caso, realiza la anamnesis y va a realizar un examen clínico, identificando los factores de riesgo. El médico responsable puede indicar el tratamiento sintomático o específico para los casos leves si el médico responsable considera iniciar un tratamiento específico. Se debe completar la ficha de seguimiento a través del sistema integrado, del SISCOVID, ¿no? Reportar los responsables de epidemiología para los efectos de su notificación y la vigilancia epidemiológica y la limpieza y desinfección de los elementos en contacto con el paciente. Se realiza de acuerdo a la norma, la 020, ¿no? Primero, norma técnica de prevención y control de enfermedades infecciosas respiratorias. El manejo de residuos generados durante la atención de los pacientes con COVID se realizará de acuerdo a la norma, la 144. Ahí vemos, ¿no? También dentro de las normas va a haber un equipo de respuesta rápida para la atención. ¿Cuál es la función del equipo de respuesta rápida? Este equipo es, por ejemplo, Yo hoy día salgo positivo. Este equipo tiene que venir a hacerme el cerco epidemiológico a mi familia. Porque mi familia ya es, mi familia, todos, los integrados de enfermedad, papá, mamá y mi hermano, ya son pacientes sospechosos. Entonces, ellos tienen que cumplir el aislamiento y no pueden movilizarse al establecimiento de salud para que les tomen la muestra. Eso sí, ténganlo presente. Si alguno de ustedes o algún miembro de su familia, donde ustedes viven, donde ustedes comen, donde ustedes duermen, sale positivo a COVID, ninguno puede movilizarse. No pueden ir al establecimiento de salud. Es el personal de salud que tiene que ir a su establecimiento. Según la norma, la 375, es el equipo de respuesta rápida quien tiene que intervenir ese domicilio. Eso ténganlo siempre en claro. Ustedes no van a movilizarse al domicilio. No, porque ustedes ya son unas personas sospechosas a COVID. Ustedes, si se movilizan, suponiendo que salgan positivos, van a contagiar. Entonces, ustedes tienen que permanecer en el domicilio. En ese domicilio tienen que permanecer. Y es el establecimiento de salud quien tiene que enviar al personal del equipo de respuesta rápida a intervenir ese domicilio. Eso se llama el cerco epidemiológico. ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó claro ahí? ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿No me es? En seguimiento, luego vamos a ver. Aquí dice, el equipo de respuesta rápida debe acudir a realizar la visita domiciliaria lo posible dentro de las 24 horas recibida la información, ¿no? Del paciente positivo. En las regiones del país, la atención de los casos COVID a través de los partamóviles. Bueno, eso ya es una atención móvil. Pero ahí mismo me lo indica. Aquí vamos a ver un poquito sobre el seguimiento clínico a distancia. El seguimiento clínico a distancia deberá ser realizado por los profesionales médicos, ¿ya? En el contexto de la pandemia se recomienda que esta actividad sea realizada por médicos que no pueden atender casos COVID por presentar factores de riesgo, ¿no? Son los famosos trabajos remotos, ¿no? Que lo van a hacer telefónicamente. Se realizan todos los casos leves con o sin factores de riesgo en aislamiento domiciliario y a sus contactos, así como casos hospitalizados que han sido dados de alta la frecuencia del seguimiento a distancia desde cada 24 horas. El objetivo del seguimiento clínico a distancia es identificar oportunamente los signos de alarma de caso, mantener un registro de los contactos e identificar los signos y síntomas respiratorios. El seguimiento se realiza por 14 días después de inicio de los síntomas al caso y sus contactos. De ser el caso y en base a la evaluación individual, el médico tratante puede indicar tratamiento cuya receta debe ser registrada, ¿no? El seguimiento clínico a distancia y sus contactos deben ser registrados. Durante el seguimiento clínico a distancia no se puede contactar al caso o sus contactos se debe realizar la visita domiciliaria. En caso que yo no pueda contactar a un contacto, a un paciente, yo tengo que ir a realizar la visita domiciliaria, ¿no? El seguimiento clínico presencial es la visita que yo voy a hacer al paciente. ¿No? En el caso de los trabajadores de salud, dice, en el contexto de la actual pandemia se evidencia un alto riesgo de transmisión en los establecimientos de salud. Asimismo, los trabajadores de salud que atienen casos de COVID presentan un riesgo alto y muy alto de exposición, por lo cual es necesario fortalecer las medidas de prevención y priorizar la detección oportuna de COVID en los trabajadores de salud. Se debe implementar la vigilancia de salud ocupacional específica al personal de salud que participe en la atención de los casos de COVID-19. Todo trabajador de salud deberá ser vacunado contra la influencia estacional y en neumococ. El personal de salud que tenga factores de riesgo no debe participar en la atención directa de pacientes sospechosos probables o confirmados de COVID. Los trabajadores de salud asimáticos que atiendan casos de COVID-19 se realizará el tamizaje de la prueba rápida de COVID-19 de acuerdo a lo dispuesto en el anexo 7. O sea, nunca a 15 días. El personal de salud que atienda casos de COVID-19 deberá usar el equipo de protección de acuerdo a riesgo según lo dispuesto. ¿Control de medidas de infecciones? Bueno, aquí vemos, ¿no? Las medidas de control administrativo, la implementación del área de triaje diferenciado. Cada establecimiento de salud debe tener un triaje diferenciado de infecciones respiratorias agudas para identificación de casos sospechosos, ¿no? Garantizar los recursos humanos y equipos de insumos. Medidas de control ambiental, las precauciones, medidas de seguridad, medidas de protección. A nivel nacional, bueno, esto ya. Quiero llegar a esta parte de acá, las disposiciones finales. Aquí. Pruebas de laboratorio y manejo de casos leves. En un caso leve va a haber una prueba rápida para COVID. En el caso que sea positiva, se le va a dar un aislamiento domiciliario o un aislamiento de atención temporal por 14 días. Seguimiento clínico y considerar si hay tratamientos en el caso que tuviera un factor de riesgo. En un caso no reactivo, caso leve con un factor de riesgo, ¿no? El aislamiento domiciliario por 14 días. Seguimiento clínico y el tratamiento va a considerar. Aquí hay una parte. Aquí, el uso de la ivermectina. Es una gota por kilo de peso, máximo 80 gotas, no más, pero ya saben. No se recomienda el uso de formulaciones de ivermectina para uso veterinario, según la norma. Entonces, eso que están consumiendo el uso veterinario, descartado. ¿Qué va a prevenir? También es descartado. Bueno, esto ya son cosas que uno maneja, el personal de salud ya va a manejar. Y algunas recomendaciones, ¿no? ¿Qué debo hacer si tengo COVID y debo permanecer en casa? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Permanecer en una habitación individual adecuadamente ventilada, ventanas abiertas. Reducir el mínimo del uso de espacios compartidos, ¿no? La sala, la cocina, entre otros. Y garantizar que estos espacios estén ventilados dejando ventanas. Las manos abiertas. Utilizar una mascarilla quirúrgica descartable durante todo el día, solo para retirársela para dormir. Descansar y evitar actividades que demanden actividad física. Beber líquidos de manera adecuada como agua, caldos, bebidas deportivas para evitar la deshidratación. Cubrir mi boca y cuando tosa y estornude con la flexura del codo o utilizar pañuelos desechables. Lavar frecuentemente las manos con agua, jabón mínimo 20 segundos formando espuma o con alcohol. Gel. Si tiene disponible, especialmente después de utilizar los pañuelos desechables y de toser estornudar en las manos. No ir al trabajo, escuela, reuniones o eventos si estoy enfermo. De ser posible, se debe utilizar un baño aparte, ¿no? Este baño debe ser limpio, limpiar todos los días con un desinfectante casero y evitar el contacto con los animales. Un momentito, por favor. Aló. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se hace? Y van a disculpar, es que me estaban llamando. Evitar contacto con los animales. Luego, ¿cuándo debo de acudir al establecimiento de salud? Si presento alguna de las molestias, dificultad para respirar, desorientación confusa, fiebre mayor de 38 grados, persistente por más de dos días, dolor en el pecho, coloración azulada alrededor de los labios, manos o pies. Mi saturación de oxígeno que se mide con un oxímetro de pulso se encuentra a un nivel menor del 95%. ¿Qué debe de hacer las personas que me cuidan en casa? Cuando cuide a un familiar enfermo en el hogar, las principales medidas de protección para usted y las demás personas que no estén enfermas son. Limitar el número de personas que lo cuiden. Idealmente, asignarle una sola persona que goce de buena salud y no tenga medidas de riesgo o esté embarazada. No permitir visitas. Evitar colocarse directamente en frente a las personas enfermas cara a cara. Para la manipulación de pañuelos usados, ropa o durante cada procedimiento de atención, el enfermo debe utilizar mascarilla y guantes. Lavarse las manos con agua y jabón o con una loción para manos a base de alcohol si tiene disponible. Después de colocar a una persona enferma, manipular los pañuelos usados o su ropa o antes o después de cada procedimiento de atención al enfermo. Utilizar una mascarilla cada vez que entra a la habitación del paciente. Las mascarillas usadas deben quitarse de la cara sin tocar a la parte de adelante, solo los costados. Ya sea desayunando, retirándolos, desanudando, retirando los elásticos detrás de las orejas y botarse inmediatamente en la basura para que nadie más los toque. Después de quitarse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. No reutilice las mascarillas ni los guantes. Las personas que cuidan de una persona con COVID pueden contagiarse y a su vez propagar la enfermedad a los demás, incluso antes de que aparezcan los síntomas. Por eso es importante que una persona que cuida de un enfermo utilice una mascarilla o tapabocas cuando salga de la casa. Manténgase atento a los síntomas de COVID cuando puedan presentar usted o los miembros de la familia. En el caso que produzcan, hay que comunicarse con el establecimiento de salud. ¿Cuáles son los procedimientos que deben seguir las personas que viven en casa y tienen un paciente positivo a COVID? Todas las personas en casa deben de lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o con una loción para manos a base de alcohol. También después de cada contacto con una persona enferma en su habitación o su baño. Use toallas de papel para secarse las manos o asigne una toalla de tela para cada miembro de la familia. Si debe estar en contacto cercano con una persona enferma, por ejemplo, cargar a un bebé enfermo, intente que este contacto dure el menor tiempo posible y procure utilizar una mascarilla. ¿Qué cuidados de limpieza, lavado de ropa y manejo de desechos en casa se debe de tener? Bote los pañuelos, descartables, utensilios, toallas, mascarillas u otro material que vayan a desechar en una bolsa sin mezclar otro tipo de desechos y se cierren médicamente. O sea, una solución de hipoclorito al 1% sobre la bolsa y colocarlo en otra bolsa para ser eliminados. Esto es lo que tenemos que hacer diariamente en nuestro hogar, ¿no? Al desechar los residuos, ¿no? Hay que lavarse las manos con agua y jabón o una solución a base de alcohol después de tocar los pañuelos desechables usados o algún otro objeto que haya tocado su familia enferma. Los tachos que contuvieron los residuos deben estar lavados y desinfectados con solución de hipoclorito al 1%. Primero realice la limpieza en húmedo, no barrer ni sacudir, utilizando paños, trapeadores, acompañados de un detergente. Realice la limpieza de diferentes superficies como pisos, paredes, ventanas, manija de las puertas, mesas de noche, superficies de los baños y juguetes en los niños. Luego hay que realizar la desinfección con un desinfectante casero, con una lejía, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto. Todos los productos que utilice deben de contar con un registro sanitario, ¿no? Recuerde cumplir con las especificaciones del uso del producto y el tiempo de acción establecen los fabricantes. La ropa de cama, utensilios y los platos para comer que ha utilizado una persona enferma, debe lavarse con agua y jabón, mantenerse separados de los utensilios de los demás familiares. Eso siempre se recomienda, ¿no? Que tu plato sea solamente tuyo, que no lo utilice otra persona. Lave la ropa de cama y otras prendas con detergente para lavar ropa y déjela secar al sol. Cuando lleve la ropa a lavar, debiste ponerla encima del cuerpo para no contaminarse. Después de tocar toda la ropa sucia para lavar, hay que lavarse las manos con agua y jabón, con un desinfectante para manos. Bueno, aquí vemos esto, el contacto directo. Este es el contacto directo de una persona que ha sido... El contacto directo con una persona positiva, ¿no? Se le hace la prueba rápida. Sale negativa, la cuarentena va a ser 15 días. Sale reactiva, el aislamiento va a ser 7 días, ¿no? A los trabajadores de salud. Cuando sale negativo, vamos a continuar con nuestro trabajo y repetir la prueba rápida cada dos semanas, cada 15 días. En el caso que saliera positivo, el aislamiento por una semana es seguimiento clínico. Si continúa sintomático, se reincorporá al completar el aislamiento. Si presenta síntomas, se maneja como caso. No es necesaria una prueba adicional. Aquí vemos las recomendaciones de tipo de EPP de acuerdo al usuario. Paciente sintomático respiratorio y acompañante, el equipo protector va a ser una mascarilla simple. Simple, cualquier mascarilla ya nos va a proteger. Ya, el personal administrativo de seguridad va a utilizar el uniforme de trabajo con una mascarilla quirúrgica descartable. El personal de salud en áreas de COVID, los equipos de respuesta rápida y seguimiento clínico va a ser utilizar un gorro quirúrgico, un respirador N95, lentes protectores con metosa, máscara o careta, protector facial, un mandilón descartable, guantes de látex descartables. El personal de salud en áreas de atención de COVID donde se generan aerosoles, el riesgo es muy alto de exposición. Va a utilizar un gorro quirúrgico, respirador N95, los lentes protectores, máscara o careta o protector facial, un mandilón descartable o traje especial mameluco, los guantes de látex descartables. Y hemos acabado hasta ahí en lo que es el manejo de COVID. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, voy a buscar un video acerca de las pruebas rápidas, ya de las famosas pruebas rápidas. Ay, no me salí. No me salí. Mi, es una consulta. ¿Ten alguna? Mi. Sí, te escucho. Escucha, te estoy escuchando. Mira, en caso de un niño, ¿los síntomas son los mismos que una persona adulta? Sí, van a ser las mismas. Muchas gracias por eso. Sí, la sintomatología es lo mismo. Ahora vamos a ver este video. ¿Ya? ¿Los están viendo? Hace un ratito que cargue. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento para el uso de las pruebas rápidas en los casos sospechosos de la enfermedad por coronavirus COVID-19, con el objetivo de estandarizar el procesamiento de estas pruebas en el punto de atención. Consideraciones para la protección personal. El personal de salud debe utilizar los equipos de protección personal como Mandilón descartable, un par de guantes descartables, respirador Nauge N95, lentes protectores y gorros descartables. Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. Si no dispone de lavatorio, se debe hacer la higiene de manos con alcohol gel. Materiales para el procesamiento de las pruebas rápidas para descarte de la infección por el coronavirus COVID-19. El personal de salud deberá utilizar los siguientes materiales para la obtención de las muestras. Material para la obtención de muestras, alcohol, algodón, lancetas, guantes. Para el procedimiento de la prueba rápida, kit de pruebas rápidas COVID-19, IgM e IgG. Cartucho o dispositivo, frasco de diluyente, capilar para la muestra, cronómetro. Material para desecho, bolsas pequeñas de autoclave, caja para desecho de bioseguridad. Plumón indeleble para rotular los datos del paciente. Bolsa roja de bioseguridad autoclavable para la eliminación de residuos a utilizar. Campo estéril, caja para desecho de pulso cortantes. La conservación del kit es de 2 a 30 grados centígrados. Si el kit es almacenado en refrigeración 2 a 8 grados centígrados, esperar aproximadamente de 15 a 30 minutos hasta que alcance temperatura ambiente 15 a 30 grados centígrados. Datos clínicos epidemiológicos. El personal de salud que toma la muestra recoge los datos de la ficha epidemiológica para rotular el cartucho dispositivo. La ficha para pruebas rápidas con los datos requeridos según el aplicativo móvil. Procedimiento para la obtención de la muestra. Para la obtención de muestra se debe seguir los siguientes pasos. Higiene de manos. Uso del EPP. Rotular con pulmón indeleble los datos del paciente. Obtención de la muestra. Escoger el dedo medio anular de la mano. Limpiar la yema lateral derecha o izquierda del dedo con un algodón con alcohol. Y esperar que el alcohol se evapore. No soplar. Preparar la lanceta. Y colocar sobre el área. Realizar la función en el dedo. Presionar la lanceta hacia abajo contra el dedo. No retire la lanceta hasta oír clic. Limpiar la primera gota con un algodón seco. Y presionar nuevamente el dedo para que se vuelva a formar una gota. Tomar la pipeta dispensadora de muestra capilar. Y con el dedo índice presionar. Y dejar que la sangre suba al capilar de la pipeta dispensadora de muestra. Asegúrese de que el cargado de muestra sea de 10 microlitros aproximadamente. Procedimiento de la prueba. Verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de prueba o cassette. Si la fecha de vencimiento ha expirado, utilice otro kit. Revise el desecante, color blanco. Si el color es diferente, utilice otro dispositivo o cassette. Asegurarse del buen rotulado del dispositivo o cassette. Dispense una gota de la sangre extraída en el pozo de muestra S. Procurando no tocar la membrana del pozo de muestra con el capilar. O según indique el inserto. Aproximadamente 10 microlitros. Añadir las gotas de diluyente de ensayo en el pozo correspondiente. B. El diluyente debe estar en posición vertical. De acuerdo al inserto de la prueba realizada, dos gotas. Realice la lectura en 10 minutos. Un inserto de prueba. Nota. Realizar la lectura antes del tiempo indicado podría dar resultados falsos no reactivos. Interpretación de resultados. Reactivo IGM. Se visualiza banda control y banda IGM. Reactivo IGG. Se visualiza banda control y banda IGG. Reactivo IGG e IGM. Se visualiza las tres bandas IGG, IGM y banda control. Inválido. Ausencia de banda control. Formación de bandas IGG o IGM. Ausencia de banda control. Todo personal de salud capacitado puede realizar la prueba rápida. ¿Qué quiere decir IGM? IGM quiere decir que esta persona sea, es positivo y sea contagiado entre los cinco y los seis días. Antes, entre los cinco o seis días anteriores a la toma de la prueba. ¿Qué quiere decir? Si yo el día siete me saco la prueba, quiere decir que me he contagiado entre el uno y el día seis. Ya he creado la cantidad suficiente de anticuerpos. Ya me está saliendo IGG. ¿Qué quiere decir IGG más IGM? IGM quiere decir que me he contagiado entre los doce a diez a doce días anteriores. Quiere decir que ya estoy creando anticuerpos IGG. Quiere decir que ya estoy expulsando el virus. ¿Y qué quiere decir IGG? Que me he contagiado entre doce a trece días, doce a quince días anteriores a la prueba. Quiere decir que ya estoy en la etapa final del virus. Quiere decir que ya he creado anticuerpos IGG. ¿Qué quiere decir anticuerpos? Los anticuerpos quieren decir como que son unos chips que van a quedar en nuestro organismo y van a rechazar el virus. ¿Entienden? Esos son los anticuerpos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Mis, ¿puede volver a decirnos lo que estaba hablando usted hace rato? Ahorita, ahorita, del chip, algo así he escuchado. Ya. Los anticuerpos quiere decir que son como decir los chips que vamos a generar en nuestro organismo para el virus. ¿Entienden? No sé cómo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, yo me he contagiado del coronavirus y mi cuerpo, en mi organismo va a quedar ese virus y yo ya me voy a volver, como decir, no inmune, sino, este, voy a, como les puedo decir, es difícil que yo ya me vuelva a contagiar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya va a rechazar ese virus. ¿Me entienden? Eso es como, es la memoria, es la memoria del virus que va a quedar en mi organismo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, amicita, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, hemos concluido con la pregunta. Es una pregunta. Es cierto que también hay personas que tienen COVID, pero son personas asintomáticas. Claro, hay personas así. No todas las personas van a manifestar síntomas. Hay personas que son asintomáticas, pero no quiere decir que al ser asintomáticas no van a contagiar. Igual, van a contagiar. ¿A qué se debe? Mucho incluye el sistema inmunológico. De repente yo no puedo manifestar síntomas, pero sí puedo tener la enfermedad. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque puedo contagiar a una persona que sí es vulnerable y puede presentar sintomatología. ¿No? Eso es el sistema inmunológico. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, ¿verdad? Bueno, hemos concluido con la clase del día de hoy. Me van a disculpar que no haya podido subir a la plataforma nuevamente, pero el día sábado me fui de viaje por trabajo. Me fui a la planchada. Hoy día no creo que lo pueda hacer porque hoy es mi cumpleaños y quiero estar un rato con mi familia. Y mañana me voy a Tico. A Chala. Pero el día domingo voy a tratar de hacerlo. Sí, porque ya la verdad que ya no me quiero atrasar más. Este... Para dejarle sus actividades. Por si acaso, he cambiado el número de celular. Mi número es este. Ese es mi nuevo número de celular, por favor. Cualquier consulta por ahí. Ah, no se preocupen. Gracias, Jessica. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños, Miss. Un feliz cumpleaños, Miss. Gracias, gracias, chicas. Feliz cumpleaños, Miss. Feliz cumpleaños, Miss. Que Dios le bendiga mucho. Feliz cumpleaños, Miss. Ya, chicas, canten. Ahorita ya me voy un ratito a mi trabajo. Porque tengo que... Voy a viajar a Chala mañana. Y ya regreso a almazar con mis papás. Bueno, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Lo único que les pido es que se cuiden. Mi... Que Diosito siempre nos dé salud. Nada más. Salud a nosotros y a toda nuestra familia. Sí, dime. ¿Mi desgara tarea hoy día? Hoy día no puedo. Como te digo, es mi cumpleaños. Quiero estar un rato con mi familia. Porque en muy pocos momentos estoy con mi familia. Mañana me voy a Chala. Pero el día domingo prometo que sí lo voy a hacer. Sí, ya no me quiero atrasar más. Este... Sí, prometo que lo voy a hacer. Bueno, chicas, nos vemos el próximo viernes. Ya casi son las últimas clases porque ya estamos en la etapa final del curso. Ya les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Cuídense de verdad. Este... Nos vemos. Chau, chicas. Voy a cerrar esto. Ya, pues, chicas. No se vayan, vamos a cantar el cumpleaños. No se vayan, mira, vamos a cantar el cumpleaños. Vamos, chicas, ¿ya? Gracias, chicas. Vamos, chicas. Felicidad Rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga Ahora y siempre, amén Feliz cumpleaños, mis Gracias Feliz cumpleaños, profesora Gracias Feliz cumpleaños Cuídense, profesora Cuídense mucho Ustedes también Cuídense mucho Cuídense, un abrazo para todos Cuídense, chao Homies